El nuevo intento de desprestigiar las obras de la Revolución Ciudadana se viene dando por parte de los medios de comunicación y por parte de ciertos periodistas. Tratar de manchar obras emblemáticas como la construcción de Yachay es tratar de negar todo lo bueno que se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana en materia de educación. Y es que claro, para quienes no creen en la educación, todo aquello que sea inversión para ellos va a significar gasto, gasto innecesario como tal. Y por eso tratan de manchar las buenas obras que se hicieron. Hay muchísimos estudiantes que han sido beneficiados con becas nacionales e internacionales gracias a la ardua tarea investigativa que ha venido dándose en Yachay. De hecho, Yachay se ha ubicado en los 10 primeros lugares en el CIMAGO Institution Ranking que reconoce a las mejores instituciones de investigación. Pero claro, es más fácil hablar de que Yachay no se le ha dado mantenimiento, de que está mal, de que sobrepreso, etc. Y no se habla de los buenos logros que han puesto el Ecuador como ejemplo en materia de investigación. Y en especial de nuestros jóvenes. Y para algunos es fácil decir que Yachay no tiene mantenimiento, que hay edificios construidos que no sirven, etc. Pero ¿por qué no recuerdan? Lo que no dicen, lo que no quieren aceptar, reconocer ni mostrar en los titulares es que a partir del gobierno de Lenín Moreno y actualmente con el gobierno de Guillermo Lazo, la construcción de estas universidades emblemáticas que iban encaminadas a transformar la matriz productiva, la matriz energética y toda la economía del Ecuador que es necesaria para dejar de ser un país primario exportador y para dejar de ser un país de primer mundo, desarrollado en base al talento humano de la gente, se paró. Sí, porque el gobierno de Moreno y el gobierno de Guillermo Lazo destruyeron el presupuesto de educación, en educación superior en especial. Y es por eso que esta universidad y muchas otras universidades emblemáticas, las que ya vienen existiendo también hace un tiempo, han dejado de producir como producían antes investigación científica y han dejado de ser lo que antes eran, lo que eran el gobierno de la Revolución Ciudadana, referentes de investigación en Latinoamérica y en el mundo. Recordemos los logros de Yachay, por favor. Y en estas situaciones es cuando se evidencia la falta de ética y de profesionalismo del periodismo ecuatoriano, de varios periodistas. Se habla solamente de las consecuencias y no se habla de las causas por las que las obras estén como están. Recordemos que en el gobierno de Moreno se redujo a más de 4 millones el presupuesto de Yachay Tech. Y vuelvo y repito, solamente se habla de las consecuencias y no de las causas como tal. Y en ese intento de desprestigiar, de escorreizar al país, no están destruyendo Correa, están destruyendo el país, están destruyendo la educación, están hablando mal de la educación de su propio país. Entonces, 5 centavos de patriotismo, por favor, en ese pensamiento cortoclasista, al decir que en 5 o 10 años no se hizo nada la universidad, analicen los logros una vez más. No se trata de poner titulares solamente con las consecuencias de cómo están las situaciones, las obras, sino también de las causas y quiénes son los causantes de que las cosas estén así. Entonces, no se hagan de la vista gorda. La gente sabe. Y por otro lado, un país no se cambia en 5 o 10 años. Analicemos los ejemplos históricos. Japón, Estados Unidos, los gigantes asiáticos, les tomó 10, 20, 30 años en procesos de prueba-error en inversión en educación y otros estudios estratégicos poder ser lo que hoy son. El problema no es Yachay. Recordemos toda la inversión en educación que se realizó durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchísimo más que en otros gobiernos. Esa inversión transforma vidas a través de becas, ayudas, educación, investigación, etc. Yo fui parte de eso. Yo fui becario del Programa Nacional de Becas de Hoy y el Faro. Hoy profesional. Puedo poner mi conocimiento al servicio de la patria. Así que no. El problema no es Yachay. El problema son los gobiernos neoliberales que no creen que la educación es la principal herramienta para transformar sociedades. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela.